Bueno, estamos aquí en el Hilton Hotel con Ismael Cala y bueno, Ismael, un saludo para Venezuela y en especial la iglesia de Margarita y el sol de Margarita. Aprovecho, aprovecho. Bueno, un saludo a Mariela, Mónica que está aquí conmigo después de acabar este evento de hispanas emprendedoras, tres venezolanas que han hecho un maravilloso evento y han reunido a tantas mujeres y hombres de Europa y que han venido de todas partes y hasta más, porque hay gente que ha venido de Venezuela al evento también. Entonces, muchísimas gracias y espero estar con ustedes en Margarita, que ya conocí la isla, pero espero ir con más tiempo y visitarla. ¿Y cuál es tu mensaje para los venezolanos en esta situación que están viviendo ahorita? Mira, mi mensaje es siempre un mensaje de transformación. Mi mensaje es simple. Muchas veces cuando peor nos va como grupo es cuando la gente más mira egoístamente hacia su finca. Aquí lo que nos toca es hacer una foto de grupo y no empezar a buscar cómo salí yo, aunque los demás tengan una mueca, y decir es una buena foto de grupo, sino realmente aunar que todos en la foto buscamos bien. Y eso implica diálogo, saber escuchar, elevar nuestra conciencia y tener un cambio de creencias. Es un proceso. Y creer que se puede. Estabas en mi sueño y tenía una cajita y te tenía en mi sueño. Y se cumplió. Gracias. Gracias, Mónica. Aquí sí, por favor. Gracias.